... Momentos de terror, le tocó vivir a la familia del conocido cirujano dentista de esta ciudad, Rodrigo Pailamilla Munizaga, luego que cuatro avesados delincuentes ingresaran al interior de su residencia, donde tras maniatarlos y encerrarlos, les sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otras especies de alto valor comercial. El violento atraco se produjo pasada la medianoche del martes, cuando el profesional junto a su cónyuge Claudia Villalón Rabanal y sus hijas de un mes y seis años respectivamente, dormían tranquilamente en su hogar de calle Chillán, 1157, sector norte de San Fernando. Los delincuentes lo hacían con sus rostros cubiertos y fuertemente armados. Apenas ingresaron al inmueble, indicó el fiscal que asumió el caso, Gabriel Mesa, los sujetos se encañonaron al dueño de casa procediendo a maniatarlo de pies y manos, mientras que a su cónyuge la llevaron bajo amenaza hasta uno de los dormitorios donde finalmente la dejaron encerrada junto a sus hijas. Acto seguido, los asaltantes registraron cada una de las dependencias, sustrayendo dinero en efectivo, alrededor de un millón de pesos, joyas y una serie de otras especies de alto valor comercial, como relojes, teléfonos, celulares, cámaras fotográficas, para luego darse a la fuga en distintas direcciones. El hecho fue denunciado 40 minutos más tarde a carabineros de la primera comisaría de San Fernando. De inmediato se dio paso a un extenso operativo policial, al cual se sumaron los distintos destacamentos de la prefectura Colchagua, como también de la Policía de Investigaciones de la capital de Colchagua. Los cuatro sujetos fueron detenidos en las inmediaciones del estero antivero, claro que sin el dinero y las especies. Todo hace suponer que fue dejado oculto en la vivienda de alguno de ellos, aunque no se descarta que en esto haya más sujetos involucrados. El fiscal Quindaga al caso ordenó a personal especializado de la Boca Rancagua constituirse en el lugar para efectuar los primeros peritajes y levantar el máximo de huellas posibles. Un salto bastante violento. Las víctimas se encontraban en su dormitorio, ingresaron al menos cuatro sujetos al interior de la casa de habitación, escalaron una pared perimetral del domicilio y ahí las víctimas fueron encañonadas con armas que serían de fuego, así mismo fueron intimidados, habían hijos, menores, uno de seis años y un bebé de meses y bajo esa amenaza lo obligaron a entregar a la especie de valor, dinero, joyas, equipo electrónico y posteriormente maniatraron a una, al varón, al dueño de casa, la dueña de casa fue encerrada en una habitación y los sujetos huyen por distintas partes de la casa de habitación, escalando muros, incluso por la parte frontal del domicilio y que sustrajeron las llaves que tenían las víctimas al interior del domicilio. Así es, ¿a qué hora es denunciado? Porque el hecho ocurre en sí pasada la medianoche, pero ¿qué hora es denunciado? Cerca de las 0, 30 horas aproximadamente se tiene conocimiento y se hace un conocimiento bastante rápido por carabineros quienes hacen un recorrido por el lugar y logran detener a cuatro sujetos que tenían las características dadas por las víctimas y posteriormente éstas las reconocen a través de las voces de las vestimentas como los sujetos que habían estado en su domicilio. ¿Es decir, están reconocidos ya los autores? Sí, sí, fue un reconocimiento porque las víctimas los vieron, fueron varios minutos que las víctimas estuvieron con los imputados en la misma habitación, cuando los obligaron a estandararse por distintas dependencias, buscando la especie de valor, así que las víctimas vieron muy bien a los sujetos, específicamente con sus características físicas, por su vestimenta. ¿Actuaron con el rostro descubierto? Cubierto. O sea, perdón, cubierto. Cubierto. ¿Ya? Vieron las vestimentas, los ojos, el pelo, estaban principalmente en la boca, en la parte inferior del rostro. ¿Son delincuentes peligrosos, gente de acá de San Fernando, son de afuera, son con... Son sujetos de acá que tienen algunos antecedentes anteriores y otros que han sido detenidos con anterioridad. ¿Adultos, menores de edad? Todas las personas son adultos, son cuatro secretos. Exacto. ¿Has hecho alguna evaluación de la cantidad de dinero que se llevaron? ¿Qué tipo de especies? Sí, se... Habría que... Hay joyas, hay dinero... ¿En efectivo? Hay dinero en efectivo, cerca más de un millón de pesos. ¿Ya? No hay un avalúo total, porque incluso a las víctimas le falta todavía revisar otras dependencias en la casa de habitación si faltan más especies. Sí, se... go. Tiene aquí... Sí. No hay... No hay un avalúo total, no hay un avalúo total. Y aparte lo zadannos, se terminanهم y osconeeen. que…